J. Calderón le está presentando Prohibido Abril, un libro ameno escrito en prosa y poesía que está compuesto de 22 textos y es un libro ameno de lectura donde trae temas sobre la familia, sobre la guerra, sobre el tiempo pasado vivido, anécdotas contadas en el corredor de una casa y temas poéticos. Es un libro hasta cierta manera lleno de humorismo y carácter humano está siendo presentado a la venta en Spamer, en el Centro de Escritores Nicaragüense y Literato.